Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Voy de camino a comerme la mejor hamburguesa supuestamente que hay aquí en Estados Unidos. A ver qué me dice mi coñado. Voy a cortarme el pelo. Bueno, vamos a comer primero, ¿no, Samuel? Claro. Comer y luego cortarme el pelo. Samuel, ¿qué? ¿Tienes hambre o no? Claro, no he comido ahora bien. ¿Cómo se llama el sitio? Shake Shack. Shake Shack. A ver qué tal. De momento hay dos que me han gustado bastante, aunque mi hamburguesa favorita es un sitio que está en Atocha, en Madrid, que se llama Steve Burger, creo. Y es que ese ahí es espectacular. Vamos a ver. Primero la hamburguesita y luego cortar un poquito el pelo, porque estos pelos hay que darles... Aunque ahora me estoy acostumbrado mucho a ir en gorra, y con la gorra te da igual cómo tengas el pelo. Cuidado que este te lleva. Sammy, ¿cómo lo llevas? Aquí tranquilo, con un hambre... Tiene mucha hambre. Con unas pesas. Mucha gente me pregunta cuando, por ejemplo, ahora estás a música de fondo, y me dicen... ¿Cómo haces para que no te salte el copyright? Porque si tú pones música de un autor, te salta el copyright y no te monetizan el vídeo. Pues demonetizando el vídeo. Yo, hay vídeos míos que no están monetizados. Cojo y digo, ¿qué no esté monetizado? Que, o sea, si salta algún anuncio, yo no sé por qué, será YouTube, pero a mí no me están dando dinero. Porque yo, los vídeos que, si quiero un vídeo que suba, pues entonces los demonetizo y a correr. Porque, ¿tú con cuánto edad llegaste a Nueva York a vivir aquí? Yo con... a los 10, a los 10 años de día. ¿Y cuando llegaste qué tal en inglés? Cuando... claro, acértalo todo el mundo en inglés, ¿y tú qué? Yo aquí como... como un pendejo. Como volver a nacer de nuevo. Ese es el sentimiento más raro. Pero después no se acostumbra. No se acostumbra, le recomiendo a quien sea antes de morirse. Te voy aquí una vez. Una vez. Y ya está, ¿no? Y cuando, ¿cuándo creaste a decir, pues ya parece que estoy teniendo las palabras o como que estoy... Bueno, claro, también vas a clase. No, claro, claro. La escuela que me deja sin opción. Pero decía yo, si lo pudiera tener un tiempo, yo llevo un malvado seis meses, por ahí. Ya empecé como... Ya empecé como acá, pero yo entiendo. O sea, con mi inglés es horrible, pero como el que es, como que entiende. Sí. Pero que también que viene una edad como niño, tú me entiendes. Cuando viene como niño que la mente se expande, tú me entiendes. O sea, pero todo eso trata también de adaptarse, aunque tú vengas como adulto, como tú vengas. Tú vengas y te adaptas y tener la intención de entender las cosas y cosas así también influyen. También, claro, tú es un barrio, o sea, es un cambio radical. Porque, claro, tú vienes de la República Dominicana a Nueva York. Es como un cambio, es una isla que es pequeña, que tiene 10 millones de habitantes. De estar en el barrio hasta en una ciudad... Yo el cambio no lo veo tan grande porque, claro, yo vengo de Madrid. Sí que veo cambio porque, claro, es una otra cultura. Pero no lo siento tan grande. O sea, me manejo bien en el metro y tal, no lo siento tan grande. Pero venir de pequeño, por ejemplo, a mis hijos, que si, oh my god, ya te van cogiendo palabras en inglés. Porque, claro, ven expresiones y te las saben en inglés. Pero... Claro que sí, claro. Háblame de la universidad, que tengo a la gente en España diciendo, es que las universidades en Estados Unidos valen carísimas, porque valen cientos de miles de euros, la gente tiene que pedir crédito. No, 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 hay muchos diferentes de universidad, claro. Están las universidades grandes, tú me entiendes, que sí, 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 cuestan su... Lo que cuestan para las universidades comunitarias, si fuera que se llamara. Sí, las públicas. Las públicas que te dan ayuda del gobierno directamente. O sea, yo no, yo hasta el sueldo nunca he pagado por la universidad. ¿Tú me entiendes? ¿Y los libros? Los libros, sí, los libros sí te... Sí, depende, depende. Hay planes que aprueban con los libros y te ayudan. Hay otros planes que simplemente te pagan por la universidad. Pero los libros sí son un poco caros y no te los cubren. Pero sí hay una ayuda. Sí hay una ayuda directa del gobierno. Es que en España están las universidades que son públicas, pero tú tienes que pagar, por ejemplo, la matrícula, que vale mil euros. O mil doscientos. Sí, sí, sí. Tú tienes que pagar matrículas y los libros tenéis que comprarlos. O sea... Sí, aún. Por ejemplo, el colegio. ¿Tú compraste el libro en el colegio? ¿En esto, en la universidad? No, no, en high school no. En high school no. En high school no. Por ejemplo, mi hija está en la ESO y paga universidad. O sea, paga libros. Mis hijos tienen tres, cinco años y pagan libros. O sea, ahí tienes que comprar. Es público, pero tienes que pagar libros. Ahora el tema de los hospitales, que eso también... Porque, claro, es que te ponen las películas y dicen usted llega al hospital y tienes que ir con la tarjeta de crédito en los dientes porque si no, no te atienden. Estás por aquí, por ejemplo, y te caes, te abres la cabeza. Vas al hospital. ¿Qué pasa? Tienes que ir con la tarjeta de crédito... O con la tarjeta del seguro o tu cuenta de banco tienen que mirarse muy bonito. Y te recomiendo que vayas con el seguro porque esos billes médicos son bien miedo. De cualquier tipo de cosas. Sí, como que el tema del médico está un poco menos abierto. Aunque para los niños sí que tienen algún plan y alguna cosa que te puede cubrir. Sí. Pero si tú estás aquí, prepárate, prepárate. Por cierto, ahí ya estamos pasando un punto de vista que es Rastam. No estoy haciendo publicidad de Rastam, pero es una empresa de trabajo temporal que está en España, no creo que sea española, pero que me ha extraño verla aquí. Para los que no lo conozcan, es una empresa que tú... Ellos te buscan trabajo y te pagan ellos, o sea, la empresa que sea, paga a ellos y ellos te pagan a ti. Y está bastante bien. Esta hamburguesa, vamos al sitio, ¿cómo está la hamburguesa? ¿A qué nivel? Riquísimo, nivel 9, 10 de mi favorita, favorita. Muy buena, muy buena. Una que también me gustó mucho, que está aquí, pero está... Ya la he encontrado, está como en Manhattan, está lejos. Es Junior, Cars Junior o Junior no sé qué. La probé en Santo Domingo, en Blue Mall. En Blue Mall es un centro comercial que hay en Santo Domingo. Una plaza y me gustó también bastante. Estaba bastante bien. Mira, es el transporte, vamos a girar aquí, de escolar, que hemos visto todos en las películas. Hemos visto el transporte escolar amarillo. Es un trabajo también cómodo ese, de conducir, vas conduciendo. Tiene como su tiempo, no sé qué tal pagarán. Luego, el tema de los sueldos. Cuando me preguntas aquí, lo normal que en España se cobre al mes. Tú dices, ¿cuánto cobras? Pues mil euros, mil quinientos, ochocientos. Aquí no sabe la gente lo que cobra porque tú le preguntas, ¿cuánto cobras al mes? Entonces, como cobras por horas, como que no haces ese cálculo, ¿no? O sea, tú dices, pues cobro quince la hora, ¿no? O doce la hora. Quince la hora, te puedo decir algo más semanal. Semanal sí que, como cobré semanal, pero está muy bien. Es que tú saber que todos los viernes vas a cobrar, tienes como un aliciente. Pero tú saber que tú dices, he cobrado el día uno y hasta el día uno del mes que viene no voy a cobrar, también yo creo que tienes que administrar un poquito mejor aquí porque al cobrar cuatro veces, allí al cobrar una vez, bueno, como que ese día, ese es el principio de vez, pagas todo lo que tengas que pagar y luego, pues, si te queda dinero, te queda dinero y si no te queda, pues no te queda. Pero, no sé, a lo mejor no, si tienes que administrarte mejor porque, por ejemplo, si tú tienes que pagar los bills, ¿cómo haces? ¿Juntas dos semanas? No, así, así viene siendo, tú vienes juntas, juntas tus dos semanas, juntas, dependiendo en qué tanto tú ganas, tú mantienes, te organizas. Pero, sinceramente, me gusta más ese, 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 ese proceso de que me paguen más semanal porque así yo tengo mi opción de hacer lo que yo quiera, tú me entiendes, que esperar el otro mes, que también no está mal para dependiendo en personalidad, diría yo, porque hay gente que si el dinero le llega cada semana, siempre lleve gastando, siempre lleve haciendo, pero llega al final del mes no tiene, pues entonces ese sistema de, 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 de que se pague mensual, también diría yo que estoy bien a ser las dos positivas, pero es la persona que no sepa administrar el dinero, ¿tú me entiendes? Pero definitivamente es muy bueno tenerlo ahí semanal, que tú sepas, que tú trabajes y que, y que veas el resultado rápido, que motiva. Sí, motiva, tú vas rápidamente al trabajo con otro, con otro aire. Voy a probarla sin echar primero nada, a ver qué tal. Que por cierto, aquí hay mostaza. Está de puta madre. Está que te cagas. A ver qué tal las patatas. A qué tal empate, Samuel, ¿eh? Sí. Empate con la, con la tatocha. No son gigantescas, yo la he pedido doble, pero, uff, estoy inflado, ¿eh? Es que llenan bastante, porque tú se nota cuando comes carne, carne. Tú coges una cosa que es con carne y se nota que es que está muy bien. Le tendría que haber metido bacon y las patatas frutas crujientes, buenas. Pues nada, no, me he ido a cortar el pelo, pero al final he decidido que no. Que no voy a estar perdiendo mi tiempo en el pelo, porque estoy usando mucha gorra y aparte de que, que no, que no quiero estar llegando a un sitio jazando el sol de toda la cara. Llegando a un sitio y que digan, no, es que faltan tres personas, luego vas tú, no. Mira, ese es el Express. Nunca he cogido el Express, ese es el N6. Siempre he cogido el N6, no he cogido el Express, nunca, o sea, nunca ha acierto que llegue el Express. Sí. O sea, que, que nada chicos, hasta aquí, hasta aquí el vídeo. Ahora, venga, ahora, ahora, hace un rato era blanco, ahora soy negro, esto es así, va, 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 cambiando, se pone, se pone el sol. Nada chicos, si os ha gustado el vídeo sabéis de darle me gusta y nada, hasta luego, chao. Chao.